¿Qué tal amigos? Ya estamos aquí en un video más de nuestro canal, en nuestra sección full review. Ahora traigo para ustedes lo que es Batman Gotham by Gaslight, publicado en formato pasta dura por Panini Comics aquí en México. Mi nombre es Francisco Abraham, miembro del club de coleccionistas de cómics de Tampico, sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas. ¿Qué tal amigos? No se recuerde, pero pues aquí se agotaron, así que yo incluso me quedé sin mi copia y pues ya no tuve tiempo de checarla. Pero ahora que ya estaba anunciada esta edición por parte de Panini y en el formato hardcover, pues decidí adquirirla para checarla aquí en el canal. Este es el formato que llaman Batman Vintage por parte de Panini, anteriormente los que habían salido en este formato igual que en pasta dura y que viene siendo esa línea. Habían sido los de Batman The Dark Knight, entonces pues aquí yo creo que pues es vintage como debe de ser, claro que pues trae unas historias que no son tan vintage, pero pues trae el título de Gotham Vintage que viene siendo la historia principal desde hace ya bastante tiempo. Recordemos que esta historia se publicó en el año de 1989 y después tuvo una segunda parte, una historia que vino dos años después que fue en 1991, que pues también tiene que ver principalmente con este Batman de la época victoriana y aparte de eso trae tres historias más, sin embargo las dos de inicio son las que nos interesan, bueno al menos a mí son las que me interesan más para leer, para checar y ver de qué tratan y cómo están pues distribuidas dentro de lo que es este recopilatorio. Bien, vamos a checar lo que es el exterior, es un hardcover regular que es un poquito más pequeño que los deluxe, que lo que es la línea grande, bueno pues son los tamaños que maneja Panini en estas ediciones que son las que más imprimen pasta dura, entonces trae su logotipo de Batman aquí con este arte de la época, tenemos que viene el título también de esta manera Gotham by Gaslight y tenemos que pues el arte de lo que es esta portada, es de la portada número uno, bueno de la portada de la historia principal, tenemos aquí el logotipo de DC Comics, aquí pues esto se lo agregaron años después, no me gusta cómo se ven estos detalles, luego luego se ve que están agregados para que según vean que está de acuerdo a lo que es el arreglo de lo que es esta portada, pero pues se ve el cuadrote aquí en negro, bueno pues cada quien no, y tenemos los autores en la parte de aquí abajo, Brian Augustin, Mike Mignola, tenemos a Craig Russell y a Eduardo Barreto que son parte de las historias principales, no vienen los escritores o dibujantes de las historias que vienen después, no, tenemos el logotipo de Panini Comics que como saben pues también viene siendo pues el logotipo frente a lo que es la edición de DC Comics, tenemos el lomo de esta manera, el de DC Comics viene el logotipo, Batman también el título Gotham by Gaslight, tenemos una imagen también de Batman aquí abajo, en lo que es la contraportada viene de esta manera, también tenemos que es algo pues que pues está, no sé por qué, medio desenfocado, el Batman no está centrado, pero yo creo que es por la edición o algo que tiene que ver, porque viene cargado hacia lo que es, ya si lo acomodamos así, el lado derecho, tanto las letras como el logotipo y pues si se ve como que está descentrado, no está centrado, tenemos esta pregunta, como habría sido Gotham City en el siglo o del siglo XIX, viene una explicación y te hablan sobre que vamos a tener a Jack el Destripador en lo que es esta historia, después tenemos también un breve, una breve explicación de qué es lo que vamos a tener aquí, hablando de los artistas también, especialmente con lo que es el trabajo de Brian Augustin, que viene siendo pues el escritor principal de las dos historias que tenemos aquí, las principales, y tenemos también una introducción de hace pocos años de este mismo autor, después tenemos el contenido, qué contiene esta historia, bien, pues viene Gotham de Gaslight, viene siendo la primera historia, la original, Unalternate Story of the Batman, esta es la principal, es la de 1989, es la de Jack el Destripador con Batman, en Gotham, después tenemos Batman Bastard of the Future, que viene siendo la segunda parte que pues del personaje de Batman, ya no es con Jack el Destripador, tenemos a otro villano, otro villano por ahí, es de 1991, después de esto vamos a tener pues tres historias, que son las que yo les digo que ya no son clásicas, tenemos aquí el Countdown Present de Search for Ray Palmer, Gotham de Gaslight, número uno, esto tiene que ver con cuando salió Convergencia, Convergence, o no me acuerdo cómo se llamó aquí, pero era Convergencia, que es una historia también donde participa un poco este Batman de By Gaslight, bueno, pero pues el grupo principal de personajes son los jóvenes, como viene siendo pues lo nuevo que estaba en ese entonces, tenemos, vamos a tener ahí a Jason Todd, vamos a tener a Wonder Girl, vamos a tener a, ¿cuáles quieren más? Bueno, pues ahorita los vamos a checar, después tenemos, este es del 2008, y por último tenemos dos, dos numeritos, que viene siendo de Shazam, este es Convergence de Shazam, del uno al dos, pero esta, este pues también tiene poca participación, este Batman, pero pues ya es más, más para acá, este es del 2015 y son dos números, del uno al dos, es lo que contiene, ¿sí? Ahorita los vamos a checar, tenemos aquí el logotipo de DC Comics, el de Panini Comics, para mayores de 13 años y el código de barras, bien, para los que quieren saber el precio, esta historia, este tomo salió en 379 pesos, 379 pesos es un precio elevado, sabemos que los pasta dura hardcover de Panini salen con esos precios, normalmente, si lo vemos que está caro, tiene 208 páginas, que si lo divides en la cantidad de páginas que tiene, pues te sale la página en un peso con 82 centavos, más o menos, es uno de los que está, pues elevado, muy arriba de lo que es la media, son 5 cómics, claro, hasta que no son cómics, este, normalitos, vienen dobles, vienen con más páginas y por eso, pues está dividido de otra manera lo que es la cantidad de cómics, en cuanto al precio, te viene saliendo cada cómic en 75 pesos con 80 centavos, pero claro está que son cómics que tienen más páginas. Bien, pues vamos a checar los interiores, aquí tenemos lo que es la hoja de pegado con la de forros, tenemos la hoja de presentación, Batman, Gotham, Bigasloid, igual tenemos una doble hoja de presentación, presentando a lo que son los créditos autorales en las partes de abajo, tenemos después lo que son los créditos editoriales, también en este lado, me gusta cómo está arreglada esta edición, muy del estilo, tenemos el índice, una introducción de Brian Agustin, tenemos ya el primer número, Batman, Gotham, Bigasloid, y tenemos el Master of the Future, que son las dos historias que les comento, después vamos a tener lo que son otras historias, que son estas tres, que viene siendo la de The Cheers for Ray Palmer, Gotham, Bigasloid, número 1, y después tenemos Convergence Shazam 1 y Shazam 2, es lo que contiene. Después tenemos el origen secreto de Gotham, Bigasloid, cómo se fue creando esta historia principal, la verdad me gustó bastante, me encantó cómo fue contada por este escritor, Brian Agustin, la verdad está muy bien, cómo se fue creando esta historia, cómo fue esta historia, el primer Elseworlds de DC Comics, cómo llevaron a cabo la planeación de quién es el que iba a trabajar con esta historia, que fue Mike Miñola, hablando de qué era lo que querían hacer en DC, en los anuales, y pues resulta que desearon empezar a crear historias alternas, y esta fue la primera, hablan también de la de Red Zone, de Superman, y de algunas más, esta fue escrita en el 2020, lo que es esta introducción, está muy, muy bien, después ya comienzan lo que es la explicación del número 1, tenemos aquí la portada, como verán, aquí es donde pusieron el logotipo de DC Comics, y el de Panini acá, aquí viene en portada, pues prácticamente la original, como salió esta novela gráfica, y después tenemos lo que es Desde el Infierno, de Robert Roach, escribiendo como si fuera él Jack el Destripador, mencionando la típica frase de Desde el Infierno, de este, pues asesino, que asedió en Londres durante cierto tiempo, matando prostitutas, y bueno, pues muy interesante, aunque está muy cortito, y después empieza la historia, bien, pues vamos a ver capítulo por capítulo, rápidamente, para hablar un poquito del arte y del guión. Bien, aquí tenemos la primera historia, que es la principal, la portada es de Miñola, el escritor es Agustín, y tenemos los lápices de Mike Miñola, él es el único dibujante en esta historia, que maneja lo que son los lápices, en todo lo demás, en todas las demás historias que vienen aquí, incluyendo la de Master of the Future, no dibuja, solamente en esta, sí, porque yo también creía al principio que él dibujaba en la mayoría, pero no, y solamente son los lápices, porque las tintas son de Craig Russell, tenemos los colores de David Hornung, y tenemos la tipografía de John Warham, o Warman, y aquí está, bueno, pues este, como verán, sí tiene la característica de Miñola, esta es una historia donde vamos a encontrar a este Batman, en esta época victoriana, tenemos algunos personajes como Bordon, o Alfred, y pues, cómo van a confundir, o cómo creen que Jack el Destripador, en Gotham, es Batman, o después también va a un juicio, Bruce Wayne, porque él es el que apunta, apunta las pruebas según, de que él es el asesino, el dibujo está muy bien, me encantó, a mí me gusta mucho el arte de Miñola, la verdad hubiera preferido que todas estas historias, o al menos las dos principales, fueran dibujadas totalmente por él, pero pues así fue en aquel entonces, que no tenía tiempo para dibujar, andaba haciendo la de Cosmic Odyssey, y aparte estaba dibujando Warman en 1989, y pues apenas les dio el tiempo para dibujar lo que son los lápices de esta historia, que cobró gran popularidad en aquel entonces, ya que fue en 1989, y esta historia se estrenó después, algunos mesesitos después del gran éxito de la película de Batman, de Michael Keaton, entonces todo lo de Batman se acababa, todo lo de Batman volaba, entonces esta historia que se presentó meses después de esa película, pues también se agotó, y fue un éxito también en ventas, miren nada más, muy bonito lo que es el arte de Miñola, la separación de viñetas, el acomodo, muy a la de Hellboy, muy a lo que tenía, a lo que tenía él en ese entonces, miren nada más, me gustan mucho los planos de los periódicos, muy a la época, donde estaba The Botan Guardian, escribiendo sobre las noticias, de ese momento, la verdad está muy bien, el típico dibujo de este dibujante, y no dejemos atrás a Aoyustin, el escritor que hizo un excelente guión, la verdad está muy bueno, esto se lo recomiendo, esta historia es la principal, y es la mejor, de todas las que vienen aquí, la continuación, viene siendo un poco después, dos años después, de que se escribió la primera, Master of the Future, aquí tenemos que entra, la portada de Eduardo Barreto, el escritor es el mismo, Aoyustin, y tenemos que Eduardo Barreto, es el dibujante, hizo un muy buen trabajo, eso sí lo reconozco, tenemos que los colores, son de Steve Olive, y las tipografías, son de Willie Chubart, esta es la historia, que continúa, la que tenemos aquí, aquí está la portada, muy también de la época, de cómo se manejaban, las imágenes, en aquel entonces, con pura línea, y pues aquí ya cambia un poco, lo que es el dibujo, pero también está muy bueno, me encantó, recordemos que en aquel entonces, en 1991, en lo que es la era de los cómics, el resurgimiento, por tanto por Marvel, como por DC, en muchos aspectos, y aquí pues te manejan, otro nuevo villano, un inventor, que anda en dirigibles, y la verdad, también está muy interesante, esta es continuación, casi directa, de lo que es, el de, el que acabamos de ver, el primer número, el dibujo está así, también está muy bien contado, el guionista hizo lo mismo, un muy buen trabajo, la verdad, este también está muy bien, no llega a ser, lo que esperábamos, para lo que es la primera historia, o sea, llegar a ese nivel, pero si es muy interesante, la verdad, está muy bien escrito, y muy bien dibujado, esta segunda historia, es la que tiene, más páginas, de todas, es la que abarca, más de lo que es, este recopilatorio, incluso más que la primera, así que, esta es la, que tiene, más cantidad, de páginas, aquí es el final, y después ya vamos a tener, lo que es el siguiente, estas otras historias, bien, pues aquí viene la de, The Cheers for Ray Palmer, viene siendo también, lo que es el cambio total, de los artistas, a excepción, de lo que es el escritor, en esta, todavía se mantiene, el mismo escritor, bien, la portada, es de Dustin y Guggen, tenemos que Brian Austin, sigue siendo el escritor, Greg Torchini, tenemos a los lápices, Torchini, tenemos también, lo que son las tintas, Jess, Depperman, o Depperdank, tenemos a Derek Friedhoff, y tenemos a Paul Neri, y en los colores, entra Rod Reis, y tenemos que la tipografía, es de Steve Wands, bien, pues aquí hicieron, un trabajo, también, agradable, a la vista, aunque no alcanza, el nivel de las anteriores, aquí tenemos, una explicación, de por qué, cuántos años, estuvo guardado, el Batman, de By, de By, de By, By Gaslight, desde 1991, de la historia que vimos, la segunda, hasta este año, que es el 2008, te viene explicando, cuánto tiempo estuvo guardado, aquí está la portada, aquí está el equipo, de estos superhéroes, perdidos en el tiempo, y es donde se van a encontrar, pues al Batman, de esta historia, al de la época victoriana, el dibujo está padre, está muy bien, ya es moderno, ya no entra en lo vintage, porque ya es el 2008, y pues está muy bien dibujada, también está muy bien escrita, pero a comparación, de las dos historias clásicas, que están al principio, pues claro que no le llegan, y esto viene siendo parte, de una historia, que pues es convergencia, que es algo, que tiene que ver, con la destrucción, o próxima destrucción, del universo DC, así que encontramos, a Carl Reiner, encontramos a Jason, encontramos a Donald Roy, encontramos incluso, al escarabajo, de la época victoriana, eso, si me agradó, la verdad estuvo, muy bien, después tenemos, las de Chazam, es el mismo equipo, tanto para la 1, y para las 2, de Convergence, Chazam, 1 y 2, tenemos aquí, a lo que es, Evan Doug Stoner, y George Belair, en la portada, en cuanto a las dos, tenemos a Jeff Parker, es el escritor, a Evan Doug Stoner, que viene siendo, el arte, y después tenemos, a Jordi Belair, en los colores, después por último, tenemos, a Zayda, Temofonte, o Temofonte, si, en las tipografías, son los dos, números, con el mismo equipo, y aquí, ya tenemos, lo que es, la portada del 1, estas son las más flojas, para mí, solamente, lo único, que me agradó, de esto, fue ver, a más villanos, y pues, alcanzamos a descubrir, también, los villanos, de la época victoriana, aunque salen, muy poquito, la verdad, son muy, muy poquito, aquí está la portada, del 2, y pues, si, es una historia, que está regular, no tanto, como yo, lo hubiera deseado, que estuviera, un poco al nivel, aunque no de la primera, pero si, de la segunda, de perdido, aquí tenemos, a los villanos, de la época victoriana, miren nada más, y aunque salen poquitos, nada más, en un combate, pues me agradó, hubieran extendido, un poco más, para conocer, un poco de cada uno, de ellos, ya que aquí, nada más dan, una que otra viñeta, en la pelea final, y ya, es todo, y no se ven todos, nada más, en esta, imagen, en doble, de página doble, pero pues, en fin, así fueron, estos dos numeritos, por último, de los que fue, Shazam, y ya, aquí se acaba, vamos a pasar, a los plus, no lo mencioné, se me olvidó, bueno, la principal, lo principal, de estos dos números, es la familia, que estaba en ese entonces, de Shazam, que viene siendo, pues, Billy, tenemos al Junior, y tenemos a Mary, que también, van a estar, pues, participando, con, este Batman, de esa época, muy, muy poco, aparece Batman, en esa, bien, pues, ya entramos en gastos, aquí tenemos, lo que son los plus, tenemos una portada, de Mike Miñola, de lo que fue, el Gotham, Big Gaslight, en aquel entonces, tenemos, esta que es portada, del DVD, de la película, porque también sacaron, película animada, y aquí tenemos, otra más, y tenemos, los diseños, de los personajes, de esta película, animada, aquí tenemos a Batman, claro que, no le recordé, pero aquí, en aquel entonces, no era Batman, era Batman, venía con guión, incluso cuando hablan, sobre este personaje, es así, en la era victoriana, es Batman, así, aquí tenemos, el diseño de Selena, que pues, por lógica, fue adaptada, para la, para la serie de televisión, para la película, perdón, porque no sale aquí, y tenemos, a los demás, a Harvey Dent, a James Gordon, Barbara Gordon, que también fue agregada, para la serie, para la película, y Alfred Pennyworth, que si sale aquí, en el cómic, bien, esto es lo que incluye, este tomo, bueno, como ya vieron, pues es la historia, de 1989, la principal, la segunda, de 1991, las tres, que vienen después, del 2008, y después, las últimas dos, del 2015, pues ya vienen siendo, más futuristas, y las agregaron, pues en este tomo, ya que hablan, del mismo personaje, tienen relación, con lo que es, este Batman, de Gotham, by Gaslight, y la verdad, pues si, se acepta, que las hayan agregado, ya que es una recopilación, de este mismo personaje, está caro, está caro, si, hay que esperar oferta, hay que esperar descuento, o conseguir, la otra edición, que ya había salido, hace un buen tiempo, pero si, les recomiendo, lo que es, la parte uno, la parte dos, de esta genial historia, hicieron un muy buen trabajo, aquel, año del 89, y del 91, bien, pues gracias por estar aquí, les recuerdo, que la ficción, está en nuestras manos, y desde Tampico, Tamaulipas, México, les mando unos abrazos, poderosos, Tamaulipas, 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 Gracias por ver el video